Música 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 El siguiente tema se lo quiero dedicar muy especialmente a una persona que estuvo por más de 25 años con los famperos desafortunadamente se nos fue el año pasado pero sigue viviendo con nosotros el señor Juan Jiménez una canción una canción que él compuso la grabamos en nuestro último se llama VIVIR SIN QUI Música 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 ¡Gracias! 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 Él nos llega de la tierra de la Quasteca ¿si? Un mojadito de esos viejitos El franco El franco Un marco El franco Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.